Bien, la ruptura prematural de membranas es la salida del hígado biológico por disolución de las membranas antes, una hora antes de la otra parte, una hora antes de iniciar el trabajo de la otra parte. Porque partamos de que es lo normal, lo normal es que las membranas se rompen durante el trabajo de paz, durante. Ya sea en 5 de dilatación nosotros le hacemos antiotomía o que más o menos en 4 hacia adelante la paciente rompa espontáneamente. ¿Listo? Eso es lo normal. Partiendo de esa definición de normalidad, entonces la ruptura prematura, bien, este prematuro no se refiere a la estación. Se refiere es a que rompe prematuramente previo al trabajo de paz, porque lo normal es que rompa durante el trabajo de paz. Paciente que rompe membranas en semanas 38, prematuramente, quiero decirlo ya, está en 38 semanas, está a término, pero rompe membranas sin haber empezado el trabajo de paz. Entonces ella tiene una ruptura prematura de membranas a término. ¿Quedó impedir? Entonces, lo único que les tiene que quedar claro es que este prematuro no se refiere a la estación. Se refiere prematuro, y cuando es prematuro, una hora a más. Si la paciente rompe membranas ahorita, 5 de la tarde, y arranca dos horas a las mil y media, no tiene ruptura perroptura. Tiene ruptura precoz de membranas. Precoz. Ya las rompe muy anticipadamente, pero ya empieza otra hora. En cambio, la paciencia que llega, y en la historia sí mismo, usted le interroga. Señora, usted ha querido romper membranas a la hora de la mañana. Ha tenido contracciones, dolores, al más usted la toca, no está dilatada. Entonces, esa señora tiene ruptura de membranas, porque ya son las 5 de la tarde. O sea, la señora lleva a 1 de la mañana, a 5 de la tarde, lleva a 2, más 4, lleva a 16 horas con las membranas rotas, y no ha empezado trabajo de parto, o sea, tiene más de 1 hora sin haber iniciado trabajo de parto después de que rompió membranas. Con todas mujeres que tengan más de 1 hora sin iniciar trabajo de parto o haber roto membranas, se cataloga como mutila precoz. Las causas, muy bien, puede ser no asociada a infección. La más importante, doctor, es infección. Pero también puede ser una alteración del colágeno, por eso aquí es muy importante preguntarlo antecedentes. Una paciente que nos cuente que rompió membranas prematuramente en el embarazo anterior, Entonces, estén muy juiciosos ustedes, denle recomendaciones como de menos esfuerzo físico, relaciones sexuales muy suaves o no relaciones sexuales, ¿por qué? Y sobre todo estén investigando mucho infección. O sea, háganle protección de hormonal, háganle parcial diórica con frecuencia, cuéntenle cuáles son los signos de alerta de infección para que consulten oportunamente. Si la paciente tiene embarazo femenar, o polidrato, o macrosomía, esa sobredistensión uterina le puede romper la membrana. Y la cronémica, que sería así, que uno va a contar covaginal y la ropa, pero poco probado, cuando uno las quiere romper, no les rompe, menos que uno las vaya a romper, eso la siguiente hace el resultado. Entonces, ¿cómo se clasifica? La paciente se clasifica en que rompió membranas por encima de la semana 37. Entonces, esta paciente no tiene ninguna dificultad en el manejo, ¿cierto? Una paciente que rompió membranas en semana 37, ¿cuál es el proceso de bebé? Van a ser, no, hay nada. Entonces, ahí uno mira si el cuello está maduro o inmaduro. Ah, no, primero la vía. Si tiene todas las posibilidades para vía vaginal, pues listo. Y si el cuello está inmaduro, se le madura. Y si el cuello ya está maduro, se le conduce. No va al tiempo. Pero la paciente que tiene pretérmino, pero entonces vamos a hablar de un pretérmino, vamos a dividir el pretérmino en dos. En dos. Uno es el pretérmino por debajo de semana 34, que es a la que sí se le hace manejo. Y otro es el pretérmino entre 34 y 37. El pretérmino entre 34 y 37, pues en este momento estamos además manejando la dosis de betamitazona, por lo que les acabé de contar desde hace un año para acá. Estamos usando de betamitazona a este grupo. Pero este paciente no es nada que, no tenemos por qué darnos tiempo en que ese bebé nace. Es más el riesgo de que se infecte a que vaya a nacer con problemas de prematurez. Es decir, para el término entre 34 y 37, ya tiene que nacer. En cambio, el pretérmino, este, el pretérmino por debajo de la semana 34 puede ser un pretérmino que está por debajo de 24 semanas, eso es casi que se llama voto. Es un bebé prediado, es un bebé que no tiene pronósticos, es un bebé de menos de 600 gramos, inmadurez pulmonar total. Entonces, generalmente lo que hacemos con esas mamitas es hospitalizarla, explicarle el mal pronóstico, pues obviamente le ponemos antibiótico, más que todo porque la mamita no se infecte, pero aquí generalmente lo que hacemos es asesorar y explicarle que lo mejor sería conducir el trabajo del mamita. O sea, prácticamente es una interrupción del hermano. Pero muchos papás y mamás van a decir que no. Entonces, ¿qué hacemos? Espectando. La acompañamos, la vigilamos, antibiótico, pero sabemos que si el bebé nace en esos días, pues nadie va a hacer medidas heroicas. Nada, nunca vamos a reanimar un bebé de 600 gramos para abajo, de 150 para abajo, porque el pronóstico de ese bebé es supremamente malo. Se le aporta calor, acompañamiento, se seca, se abriga, pero es un bebecito que probablemente no vamos a poder hacer mucho. Diferente a que ya alcance un peso, que esto es muy relativo, porque los neonatólogos están trabajando y en la UCI reciben bebecitos con 700 y pico, que estén muy, como muy cerquita de 800. Inclusive hace, no hace mucho, hace 10, 12 años, se trabajaba con un peso de 1000. Ya después se bajaron a 800. Ahorita, dependiendo de la situación, de cuántas horas de ruptura, de cuántas semanas de haje estacional, porque un bebé puede nacer con, todos los casos los que están para 24, y que el bebé nace con 300 gramos, pero no tiene necesidad de semanas. En cambio, el bebecito puede tener 27, 28 semanas, o sea, se supone que ya su desarrollo, tanto neurológico, pulmonar, son poquititos más avanzados, y pesa 650, 700 gramos. Pues esos son bebés con que el pediatra va a decidir, y pronto trabajar, ¿no? Eso, cada pediatra lo individualiza. Pero en términos generales, todos los bebecitos, por debajo de semanas de 34, el chance es nudo. Los otros bebés vienen de semana 24, lejano del término, semana 24 a 32, y los otros son más o menos de 32 a 34. Es el manejo. El manejo, aquí el problema es aproximado, pero lo mismo, estas dos pacientes, ¿qué se hace con estas sedades estacionales? Entonces, ¿cuál es el protocolo de manejo? ¿Qué saben ahí? Ahora sí. Primero que todo, hospitalizarse. Se hace algo. Ya van a las membranas que están rotas, nunca, nunca, nunca dentro del manejo se considerará una membrana de una paciente, una membrana de rotas en la casa. La membrana de rotas, ya ese bebé tiene que nacer, si no ahora, de acuerdo a las condiciones, manejo expectante, vigilar a hospitalizar. Hay mujeres, por ejemplo, que se hospitalizan en semana 27, 28, la meta es llevar una semana 34, entonces tiene que pasar 4 semanas, 6 semanas hospitalizadas. ¿Listo? Entonces, hospitalizar con meta, meta a semana 34. ¿Qué le vamos a poner? Maduración, corticulina. Maduración. Venga, muy bien. ¿Qué más? Ultronidición. Antibiódico. Muy bien. ¿Qué antibiódico? Ampicilina. 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 500 cada once. Hasta completar 7 días. O sea, por 5 días. Hasta completar 7 días. Y la otra es la elitromicilina. Sin embargo, también hay sitios donde le dan la ampicilina a un gramo por todos los 7 días. Yo he dicho que la amputación que le dan a dos por un día y después se le cambiaba. Es correcto. Es correcto. Dos gramos la primera dosis. La primera dosis. O todo el día. Luego un gramo cada 6 por el segundo día y luego le pasan la amputación. O un gramo cada 6 horas por los 7 días. Eso es muy variable de institución a institución. Es malo. O sea, faltaría hacer estudios con los 3 grupos y comparar. Eritromicina. ¿Cómo viene la elitromicina? Drogas para el amicilino. 500. 500 miligramos. 500 miligramos. Miligramos. Vía oral. Cada? 8 horas. 8 horas. Muy bien. ¿Por cuántos días? Por 10. Y después lo completamos en sus 7 días. En sus 7 días. Este antibiótico ya para. Este antibiótico ya para. Pero seguimos con el manejo a semana 34. Listo. Entonces la paciente está hospitalizada. Si tiene menos de 37 semanas le colocamos beta. Le ponemos el antibiótico. Y le hacemos una vigilancia súper específica. Y le hacemos una vigilancia súper específica. Laboratorio cada día. Monitoreo fetal mañana y tarde. Y perfil biofísico fetal. Y cada día. ¿La autodidivisión? ¿Cuánto hay? Si. La autodidivisión siempre va de la mano con la ventana. O sea, colocamos un termodidivisión. Mientras las 48 horas que estamos manzando. Ese es el manejo de una RFP. Entonces. Aprendemos. Fíjense que ya ahí está toda la clase. De pronto no será. Alguna cosita que pudo haber quedado en la clase. No sé qué más ya se han mencionado. Pero en términos generales. La idea es que usted entienda el concepto. Que si la paciente. Tiene. Membranas rotas. Por encima de 34. Se desembaraza. No hay duda. Se desembaraza. Si esa paciente tiene membranas rotas. Reciente. Hace dos horas. Ya el cuello está dilatado en 5. O es que le tenemos que hacer cesárea. Porque era precesariada. Pues esa paciente no necesita ese antibiótico. El bebé ya va a nacer. Acuérdense que es el antibiótico es un profiláctico. Y como ya van a hacer. Pero si se prevé que por esas membranas rotasamos. Siguiente ejemplo. La paciente rompió membranas hoy a las 8 de la mañana. Ya esta semana. Recuerda el 7 incluso. Recuerda el 7. Pero queremos darle parto vaginal. Y el cuello está inmaduro. Entonces le vamos a poner eso. Desde las 8. Ahora. Ahorita. Ya van. 8 horas de rotura. 9 horas de rotura. Y las. 8 o 10 horas. O 12 horas. Que nos vamos a gastar. Mientras maduramos. Y le damos parto. Pues vamos a tener más de 12. De punto 2 liris. De 12. Siempre que la rotura. O lleva más de 12. O se prevé que el bebé va a nacer más allá de 12 horas de la rotura. Siempre les ponemos antivir. Si el bebé va a nacer en estos días. Pues solamente se le pone anticidina. En estos días quiero decir. Hoy o mañana. Pero si le vamos a desadar. Van a ir respectante. De una semana. Dos semanas. Tres semanas. Entonces le vamos a los dos. Porque la idea es llevar de este antibiótico. A 7 días. Si la paciente está inmadura. Se le pone el antibiótico. Y si la paciente está con fiebre. Con taquicardia. Y el líquido huele feo. Se desembaraza con este antibiótico. ¿Qué diagnóstico tiene esa que acabé de mencionar? Es una paciente. ¿Pero cómo se infectó? Está infectado. Infección. Estoy diciendo. Estoy diciendo. La paciente está. Con membrana roja. Desde hace 12 horas. Y usted la examina. Y ella tiene la aplicación. Pero tiene la aplicación. Coragnonitis. Claro. La señora está cruzando con un colo. Entonces el manejo es. Desembarazar. Pero. Con un antibiótico. Previo a desembarazar. Le hay que darle al menos una dosis de antibiótico. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes en un lugar. Si la paciente tiene membrana roja. Sin signos de infección. Póngale el antibiótico. Si es una paciente que se prevé. Que se va a llevar a lejos. A 34 semanas. Pues usted. Dele primera dosis de ampicidina. Dele dos gramos. Y dele una pastilla nitroxina. Póngale la beta-metasona. Póngale la otimilisión. Y la otimilisión. Y la otimilisión. Sí, por eso. La otimilisión. La maturación. Y el antibiótico. Si la paciente. Ya ustedes saben que rompió membranas. Y que están en ámbito estacional. O que toca desimbarazar. No les doy nada. Y si la paciente está con signos de infección. Que no le vaya para el ámbito. ¿Qué le va a ver? Usted dice. Escribe. Paciente con ruptura de membrana de 12 horas. Y con signos claros físicos. Evidentes de infección. Con la otimilisión. Se inicia. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál? No. No. Les voy a preguntar a la persona. ¿Cuál? Les mire la. Sí, parte. Ya no mirará. Ustedes ya no miran. ¿Cuál? Linda. Sin agilidad. Otros dos medicamentos para el valiente. El valiente se lo tienen que buscar a la manera de cada uno, ¿no? La excusa que se da la escuela, pero es que ustedes... A mano. A mano. A mano. Sí, porque si lo hacen en computador, uno solo lo hace y copia literalmente. Los conozco, monstruos. ¿Doc de rutina no se mandaría un frotis o un... Clínica negra, espérenme, doctor. Entonces, la paciente tiene clínica de infección, corio amniolitis. Clínica de infección. Tiene clínica de infección, tiene clínica de infección, o piebre, líquido, férbido, y ococitosis. César sensibles. Entonces, si ustedes le ponen clintanicina, ¿cómo viene la ampolla de clínica? No sabemos. Ustedes se acuerdan la de Pamil, que no sé, que la tenemos pendiente, ¿no? Entonces, a esa agréguenle la clínica. Necesitamos saber cómo viene y la género, y la dosis, ¿listo? Entonces, usted a la paciente con corio, empieza este antibiótico y no le pide. ¿Listo? Ok. Doctor, ¿qué le preguntaba? ¿Un frotis? Sí, por lo que sí. ¿Usted tiene el control prenatal? Pues, pues, bien. El frotis del flujo vaginal, el flujo vaginal es un signo clínico que entra en la categoría de benitratar. Benitratar. O sea, usted ve un flujo que es blanco, grumoso, como leche cortada, las vaginas están en plemasosas, aprensadas, inflamadas, rojas. Usted, eso es un hongo. Entonces, usted formule la palabra. ¿Para qué le va a mandar el flujo? La señora tiene que ir a que le autoricen, hágase el frotis, han pasado tres días, ella ya se automedicó. Pero, de hecho, ahí queda como un príncipe de la farmacia. Porque usted no hizo nada, y en cambio, el señor de la farmacia sí levantó la perna. ¿Verdad? No es que sabe más el señor de la farmacia que ese doctor no era un tamborito. No sabe nada, no sabe nada. En cambio, ustedes ven un flujo, o sea, la caminan, le ponen el espéculo, ven un flujo que es lechoso, cremoso, como, no a ver, se cuenta como la leche condensada. O sea, más abundante que el fisiológico. Porque lo normal es que en la vagina haya flujo. La vagina tiene que tener un poquito de flujo. La señora cuando dice, estoy manchando el pan y usted le pregunta, pero es un flujo diferente a la usual, al de siempre. No, es el mismo. A lo mejor, tranquila que la vagina es un órgano húmedo. Esté tranquila por tener una vagina que lo ubica. ¿Qué tal usted, señora, con una vagina toda seca como de una menopausa? Hay mujeres que se obsesivan con el flujo. Ellas por eso usan el protector diario. Eso es una necesidad que ha creado el mercado, el mercado de la publicidad. La mujer que tenga flujo en unos días y que puede ser que haya un poco más de flujo, pues la mujer que tiene que hacer es cambiar el pan de dos veces al día, vaya el contrario. La mujer que está muy acostumbrada a usar el protector, recomiende que lo deje de usar y que esa primera semana que van a notar la incomodidad, te cambien el pan de dos veces al día. El flujo que sea como abundante y que tenga mal olor a pescado, a pescado típico, ellas cuando notan ese olor a pescado, por una relación sexual o con la menstruación. Porque tanto la sangre de la menstruación como el isén en la relación sexual, disparan todas las enzimas del olor de esas bacterias. Son enzimas que tienen unos nombres horribles, se llaman calaverina y putresina. ¿Por eso huele ya feo? Putre. Entonces, ese flujo con olor a pescado, que la paciente dice, tengo un flujo que huele horrible. Es más, ustedes le hacen el examen. Es más, ustedes pueden tener en el consultorio un frasquito que se llama test de aminas. Es un K-O-H. Es un K-O-H, test de aminas. Usted lo único que hace es el producto, sin echarse vicerina ni nada. Hace un táctico o con un copito toma flujo. Le echa una gotica de K-O-H, pum, de una vez fuera pesado. Esa paciente, usted la formula. ¿Con qué la formula? Va de medio. A la de hongos con flotinación. A la de hongos con flotinación. Y además, si quiere, si está muy sintomática, muy inflamada, mucho flujo, debe además. Y si no está embarazada, pastilla de hongos con solos. Una sola pastilla. Una. Si no está embarazada. Y a la paciente que está embarazada y también a la paciente no embarazada, le manda crema de clotrimazol. Y a la paciente que ha usado, se ha automedicado y ha usado muchas veces el clotrimazol y sigue con la molestia, esa paciente ya es resistente al clotrimazol. Entonces, usted le tiene que pasar a un intracronazol, o un terronazol, o un serronazol. Cualquier azol de más potencia. Compradlo, porque el único que está en el post es el clotrimazol. Y a la otra paciente, que es la de la infección vaginal, entonces usted le formula metronidazol, oral, preferiblemente oral, a la que está muy sintomática, y también le puede mandar cobros de metronidazol. Y la que tiene vista, tiende a ser crumosa el flujo. Pero también tiene mal olor, o sea, esa señora tiene ambas cosas, oncox y arterios. Entonces, usted le da el oral, metronidazol, y le da la crema del clotrimazol. O, comercialmente, hay cremas que traen las dos cosas al tiempo, el metronidazol con el clotrimazol, o clindamicina con clotrimazol. Clindamicina es una muy buena opción también tópica para la carne de la, para la vaginosa bacteriana. La vaginosa bacteriana puede ser por dos bacterias, que son la carne de la y la trigonomía. Para el 160. Perfecto. Pero entonces ese 160, así viene la pos de las dosis, es 240 dosis únicas. Cada 6 dosis. No, para el 10 monodosis. Los aminoglucosidos recuerden, en medicina interna recuerden que les tuvieron que haber explicado eso, que como son altamente neoprotóxicos, hay que tender a las monodosis. Entonces, no se da 80 cada 8, ni 160 cada 8, sino 240 dosis únicas. Y la clindamicina sí se da 600 cada 6. Esa es la dosis de la COVID. Va de 20. El baile no tenemos que revisar la gente. ¿Listo? Entonces.